Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta del acontecimiento nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno, vamos a leer rápidamente una estadística que acaba de colocar El Salvador, vamos a mover este chunche aquí porque se me movió ok, dice, en enero del 2023 cierra como el mes más seguro en la historia de El Salvador en los 31 días del mes solo hubo 11 homicidios que se traduce en una tasa anualizada por debajo de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes, son cifras inéditas en los últimos 6 años del gobierno del FMLN el promedio de homicidios en el mes de enero fue de 360 muertos violentos e incluso 216 la cifra de asesinatos llegó a más de 740 casos sin embargo, esos registros quedaron en el pasado y en que en enero de 2023 se ha convertido en el mes más seguro en la historia de El Salvador luego dice, según los datos de la Policía Nacional Civil en el 2000 en los 31 días del mes de este año solo hubo 11 homicidios una cifra muy registrada el ministro de seguridad Gustavo Villatoro añadió que de estos casos 9 ya fueron resueltos es decir, ya fueron capturados los culpables con las cifras inéditas y el cierre de más del mes de enero se traduce en una tasa anualizada por debajo de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano según lo informó el presidente de la república Nayib Bukele y ahí lo puso en su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele donde puso El Salvador cierra el mes de enero del 2023 con una tasa anualizada por debajo de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios más baja en todo el continente americano bueno y correspondiente a estos temas también acá el diputado Guillermo Gallego habló sobre los pandilleros así que vamos a escuchar rápidamente lo que dijo aquí Guillermo Gallego pongámosle coco que arena vuelva como él lo pide ni Dios quiera realmente tuvieron su oportunidad tanto así lo expresa usted tuvieron su momento que arena vuelva como él lo pide ni Dios quiera realmente tuvieron su oportunidad tanto así lo expresa usted tuvieron su momento y realmente es una mentira lo que él está diciendo en primer lugar está diciendo que ellos enfrentarían la delincuencia con justicia pero cuál justicia y respetando la constitución y respetando la constitución cuál justicia la justicia de entregarles a ellos dinero para que puedan estar delinquiendo la justicia de entregarles ofrecerles más de 100 millones de dólares como lo hizo Norman Quijano en el presupuesto la justicia de tener alcaldes ligados y funcionarios ligados con pandilleros ese ha sido el gran mal que nunca se tuvieron de verdad los pantalones de enfrentar como se debe como hombres contundentes contra los terroristas pandilleros hoy sí se ha hecho entonces yo creo que bueno yo creo que realmente este diputado no está ubicado y lo que quiere vender es humo y arena no debe de volver en ningún momento a gobernar este país que es un ciclo que ellos deberían de darlo por cerrado creo que bueno ya ni se detiene pero deberían imaginariamente echarle candado a arena cerrar la puerta y desaparecer realmente lo que deberían de hacer y lo digo con mucha sinceridad creo que no merecemos este tipo de partidos políticos que tienen vínculos y que han tenido vínculos con terroristas yo estoy seguro que si arena tuviera la posibilidad de poder derogar el régimen de sección y todas las reformas electorales que nosotros hemos perdón penales que hemos hecho las derogan si es que hay que remitirse a las pruebas José ¿cuántas veces ha visto este diputado César Reyes votar por el régimen de sección? es que es allí donde tú demuestras de qué lado estás de los buenos de la gran mayoría de salvadoreños o de los más bueno aquí el diputado Guillermo Gallego habla sobre la postura del diputado César Reyes donde dice que si ellos llegaran a gobernar el país nuevamente o ser un partido mayoritario que hoy combatirían la criminalidad y que respetarían los derechos humanos y lero lero ahora si están con ganas y hoy para qué si la criminalidad ya la combatió el presidente Nayib Bukele ve que bonito estos quieren llegar con la mesa servida o sea estos quieren que el pueblo los ponga o que elijan el candidato de ellos como presidente y que el pueblo todavía les dé mayoría calificada y después decir gracias arena hemos combatido la delincuencia cual zapato quieren saludar con sombrero ajeno la criminalidad el único presidente que tuvo los huevos bien puestos para atacarla es presidente Nayib Bukele de ahí estos corruptos de arena no hicieron ni miércoles ni jueves ni nada ya saben ustedes como son eso solo para gobernar servían pero bueno hablando de este tema veamos lo que dicen los panelistas acá en el canal una entrevista en el noticiero El Salvador donde hablaron sobre la construcción de la mega cárcel pero fíjense que me llamó la atención algo que ya se lo voy a decir pero escuchemos las primeras palabras de estos analistas de un criminólogo y el otro politólogo algo así creo que son verdad pero escuchemos pongámosle coco y no se le olvide regalarme su like que es de gratis y es de choto verdad por favor regáleme su like vamos a ver Pedro Dostoyevsky crimen y castigo es decir hay varias interpretaciones pero lo que más me gusta es que todo crimen tiene su castigo tarde o temprano solo que en el gobierno del señor Bukele es más temprano que tarde es de es de remarcar que los centros penitenciarios en los gobiernos de arena y la FMLN eran verdaderos hoteles claro es decir tenían ellos vivían en comodidades verdad bueno y hasta con lujos vivían y vivían prácticamente en libertad y ellos de sabido popularmente es que ellos en la noche incluso venían a discotecas a centros nocturnos aquí a San Salvador debido pues a toda la corrupción que había de sobornos que formaban parte pues los gobiernos de arena de arena y el FMLN entonces para ellos estar presos realmente no era un castigo sino que era un descanso dos, tres años sabáticos o meses que se estaban ahí y luego salían otra vez verdad no digo que delinquir porque al interior estaban delinquiendo es decir desde ahí se estaban dando órdenes de secuestro dando órdenes de asesinato dando órdenes de extorsión era como si estuvieran como si estuvieran libres solo que que guardados la otra cuestión que queda muy claro es que este centro de confinamiento ya no va a ser el concepto de penitenciaría que tenía el gobierno de arena y el FMLN esa connotación cambió cambió completamente ahora es castigo y dejó Dios el hotel y ahora ellos van a ir a trabajar ellos van a estar involucrados en áreas productivas es decir no era como antes que se dedicaban al ocio o sea una cosa a planificar crímenes a planificar crímenes tenían reuniones llevaban mujeres no solo por la tarde o la noche íntima sino que varios días que las o sea una cosa realmente kafkiana lo que sucedía aquí así es que hoy van a entrar no van a salir verdad van a salir ya cuando estén ancianos si es que salen verdad y la otra pues van a salir al cementerio verdad entonces ese es el mensaje ese es el mensaje que envía este gobierno que el dinero alcanza cuando nadie roba eso lo que acaba de escribir el señor bueno lo que está diciendo acá el señor es lo que se vive en el pasado recuerden que antes los que gobernaban y tomaban el control de los penales eran las maras o las pandillas o las bandas que estaban ahí el gobierno nomás era un títer que hacía lo que ellos decían y mucha oposición antes de que terminara o finalizara la construcción del mega penal muchos decían pero porque van a estar en eso al país le va a costar tantos millones de dólares en el mantenimiento o sostenibilidad de ese mega penal y lo que acaba de decir el señor de que no van a llegar a un hotel a huevonear a dormir y a comer y a cagar disculpe pero es que así hay que hablar sino que los van a poner a trabajar y eso lo dijo el director de centros penales Osiris Luna de que no van a llegar como que están de vacaciones bien bonito bien pipiriznay sino que los va a poner a trabajar y ya están los lugares donde van a producir algo para el pueblo mientras estén ahí en los penales van a producir cosas para el pueblo no van a ir a huevonear como lo quiere hacer la posesión mire aquí tengo ese pedacito donde dijo Osiris Luna van a ir a trabajar aquí este penal van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario porque estos tipos no han venido a descansar y que van a estar y van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles señor presidente sino que estos tipos tienen que saber que van a venir a trabajar ellos van a venir aquí a purgar su pena y a trabajar en base Que todo ese trabajo produzca Algo para la sociedad Y así recercir un poco del daño causado Si no lo van a poder recercir Pero por lo menos que lo traten de recercir un poco Vaya ahí está Aunque Osiris Lunes se oye así como cansado Como ha subido de peso Y le tocó caminar ahora Yo sentía que se quedaba sin voz Osiris Lunes Bien se oye la respiración así cuando está hablando Señor presidente Así cansado Pero es que como ha subido de peso Necesita ir a correr Ahí estará sin movimiento Bueno entonces ya vieron que Osiris Lunes Les dijo no van a ir a huevonear Ahora bien vamos a ver una parte Donde el criminólogo Acá o politólogo El señor dice de que Una vez se le acercó una señora Mire bien importante Esto que va a decir él Y que le dijo Y que estaba hablando con una plática Con otra señora Y le dijo Que su hijo Ya gracias a Dios estaba Como se dice cuando andan metidos en drogas O borrachos Y que los van a meter a un lugar en reincención O algo así Para que se les quite el vicio Y que la señora La otra señora le dijo Ah lo han metido a un lugar ahí De reincención Y le dijo no Porque el presidente Nayib Bukele Ha metido presos A todos los que venden el polvito blanco Y el monte verde Entonces mi hijo Ya no hay a donde comprarlo Y a puro huevo se está Se está recuperando Escuche bien lo que va a decir Ese ejemplo O sea que Miren pongámoslo Pongámoslo Digo como que ustedes están aquí Si soy Majeba Lo voy a poner Perdón Bueno vamos Señor presidente Porque una estructura Como esta No se pudo haber hecho En los gobiernos de arena Y el FMLN Primero Porque ellos formaban parte De las estructuras delincuenciales Para empezar Y segundo Porque ellos Obviamente hubieran pedido Un préstamo Para hacerlo Y al final se nos han robado el dinero El ejemplo bien claro Lo tenemos con el chaparral Verdad Que se quedaron con el dinero No construyeron Solo hicieron un hoyo Que costó Que costó millones Entonces El mensaje es esto Pero No solamente el mensaje Sino que en la práctica Eso está funcionando Y funciona cotidianamente Es decir Si alguien viola la ley Verdad Le cae Claro Es decir Le cae el peso De la misma ley Que ha violado Es decir Y hoy no van a pasar 10 ni 20 años Cuando se extinga La verdad Como hacían Los gobiernos de arena Y el FMLN Los 10 años Donde prescribían Los delitos ¿Verdad? Entonces ahora Es completamente diferente Y ese Es bueno Y saludable Que se haya presentado A nivel A nivel nacional Porque esto puede servir De Obviamente Sirve De disuasión Es un Es un disuasivo Para toda aquella persona Que pertenezca A estructuras Terroristas Aquí en El Salvador O que piensen O que piensen O sea Eso lo va a disuadir A ingresar También Los padres Tienen que cuidar Tienen que cuidar A sus hijos ¿No? Porque este gobierno Nos está dando Una buena educación Con una Con 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 la reforma educativa Que se está llevando a cabo Con los dispositivos Pero yo quisiera contar Una anécdota Que Escuché Pues en En un supermercado ¿No? Que le decía Una señora a la otra Hoy Mi hijo se está rehabilitando ¿Verdad? De las drogas Y le dice ¿Lo has metido A un centro de la habitación? No Gracias a que hoy Al gobierno Ya no hay vendedores De drogas ¿Verdad? Entonces gracias Al presidente Hoy se está Se está rehabilitando Entonces Y también Puedo mencionar Otros ejemplos ¿No? De Que se han dado Pues en la cotidianidad Que ahora Y realmente Se acabó La alcahuetería ¿Verdad? Ahora realmente Tenemos un gobierno Que Premia Que crea Condiciones económicas ¿Verdad? Favorables Para que los jóvenes Salgan adelante ¿Verdad? Para que No Existan esas condiciones Que fueron Caldo de cultivo Que las crearon Arena Y el FMLN Y eso fue Y desembocó En la creación De las pandillas Entonces Es bueno Resaltar Que se están haciendo Este tipo De proyectos De este centro De confinamiento Del control territorial Del El estado De excepción Pero también Simultáneamente Se están dando Vaya Porque tampoco Que tampoco Va a ser pajero Pero que ahora Le va a costar Más Encontrar A los que A los vendedores ¿Por qué? Ahora la comunidad Tendrá la Mire La población Está jugando Un papel Muy importante En el combate De la criminalidad En nuestro país ¿Por qué? La policía Nacional Civil Ha dado Un número Que está A las 24 horas Onde usted puede Llamar y decir Mire Aquí está Tal Malacate Y también La misma Población Se va a encargar De denunciar Aquellos Que están Envenenando A los jóvenes En las colonias Y en los pueblos Y decir Señora gente Si Me llamo Ceroila Fíjense Que aquí hay Un maje Ojo tuerto Sin dientes Chiquito Enano Que En tal esquina En tal casa O a tales horas Sale Y está Vendiendo El polvito blanco Y el monte Y está Envenenando Aquí Continúa Envenenando A los cipotes De aquí Le doy informe Para ver si Lo pueden venir Atrás de la lengua ¿Verdad? Gracias Atentamente La metida Ah no Perdón La informante Entonces La 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 población Se ha empoderado Y va a denunciar A esos mismos Que están vendiendo Va a llegar La policía De sorpresa No le van a avisar Van a rastrear Y los van a agarrar Con la mano En la masa Los van a llevar Para el bote Y van a ir a estrenar También la cárcel La misma cárcel Ahí El centro de confinamiento Del terrorismo Allá en Tecoluca Entonces Imagínense Este pueblo salvadoreño Con esto Que está haciendo El presidente Está sacando A miles De salvadoreños Cipotes De los vicios Para que se reinserten A la sociedad Y aprendan Un oficio Y en vez de Porque recuerden Que todo aquel Que droga Cuando no tiene Dinerito Para Para comprar Su bolado Tiene que salir En su desesperación A robar Y a veces Que por robar Le quita la vida A otra persona Entonces Indirectamente Va a bajar El índice de robo Y de gente loca En marihuanada Que anda robando Para quitarle El dinero a la gente Incluso les quita la vida ¿Cuántas veces Hemos visto eso? Bueno Para que vean Que el Nayib Bukele Está salvando Los hijos De Los padres salvadoreños Que bonito ¿Verdad? Aplausos por favor Eso es todo Presidente Tópenos al cerco Y aunque ladren Y lloren la oposición Sigamos escuchando Las declaraciones De aquí De estos señores Muchas políticas Públicas Para que los jóvenes Realmente Sean unos Verdaderos ciudadanos De provecho Y de futuro Para el país Claro Usted mencionaba algo Oscar Y quisiera profundizarlo Con René Porque yo creo Que es importante Estamos viendo Esta obra Obviamente Impresionante Secot Pero hay que recordar Los salvadoreños De donde venimos Venimos de unos Centros penitenciarios Que estaban Dentro de las ciudades Que estaban cerca De escuelas Donde les permitían El acceso a prostitutas A las pandillas Donde obviamente Hacían fiestas Donde tenían Playstation Donde tenían plasma Es decir Estaban todas las condiciones Obviamente Para que también existiera Esa comunicación Entre los cabecillas Con obviamente Las pandillas Para crear crímenes Creo que eso es importante No sé si usted Opina eso René De que hay que recordar De donde venimos Mira Una muestra De como es Una sociedad Es su sistema Penitenciario Entonces El hecho De que En los gobiernos Anteriores Hayamos tenido Sistemas penitenciarios Que en lugar De ser disuasivos Eran promotores De la delincuencia Porque se delinquía Al interior de esto No era más Que un reflejo De lo que estaba sucediendo En la sociedad Y por eso Es que el sistema El sistema penitenciario Tal como se venía manejando No era ni eficiente Ni era eficaz Tampoco Se violentaba Y por eso digo Que este Lo que nos está planteando Acá Lo que nos está mostrando El presidente Nayib Bukeles El sistema penitenciario Como un factor De configuración social Es decir Que respeta Los derechos humanos Tanto de los reclusos Como de la gente Que está afuera Porque si no se hace eso Tú no puedes garantizar Que vas a resolver Los problemas Estamos hablando acá De un proceso En el cual El sistema penitenciario La efectividad Que va a tener Y la eficacia Que va a tener Va a ser Por el hecho No solo De que no puedas Escapar de él O que sea Altamente difícil Hacerlo Sino porque Tampoco va a ser Un lugar Autónomo En términos De Delinquir Desde el interior De los centros Penitenciarios Como se venía haciendo Anteriormente Entonces Está mostrando Una forma Diferente De abordar El problema De la delincuencia Y está Demostrando sobre todo Que el plan Control territorial Tiene una visión Global Pues Controlar el territorio Pero también Controlar Donde tú Ubicas O donde tú Confinas También Aquellos Que han Violado La ley Bueno Fíjense Que tiene lógica Lo que dice Aquí el señor O sea Que este ejemplo Lo van a tomar Aquellos presidentes Que de verdad Quieran cambiar La realidad De sus pueblos O sea Las realidades Que viven Sumergidos En la delincuencia O en el crimen Organizado Ejemplo Guatemala Nicaragua Costa Rica Aunque no quieran Haití Ecuador Colombia México O sea Que el presidente Con estas acciones Con los hechos No con las palabras Sino que les está Demostrando Que con hechos Y voluntad Se puede cambiar Las cosas Y hay que llevar Un manual O una guía Donde se va a empezar A atacar El mal De raíz Para llegar A este punto O a estos frutos O sea Atacar la criminalidad No solo Exterior Que se mueve En todo un país Sino La criminalidad Que está Enfocada En los penales De donde salen Las peores Las peores Ordenes Donde están Los peores Criminales O sea Primeramente Tomar control También O segundo Tomar control De las penales Limpiar los penales Por completo Tapar señales Quitar todo Privilegio Y Prácticamente Hacer una fortaleza Alrededor Que nada sale Y que nada entra Sin revisión De los custodios Y así Bloquear Cualquier intento De desestabilización Por parte De los reos Dentro de los penales Hacia el exterior Porque ese era un hecho Que de varios penales Salen las órdenes ¿Verdad? Entonces Este es un ejemplo Que un Presidente joven De Latinoamérica Le está dando Cátedra A toda Latinoamérica Y por qué no decirlo A todas las potencias Mundiales Que cuando se quiere Y se puede Simplemente Es de hacer Una buena estrategia De seguridad Y no doblar el brazo Y no importar Lo que diga La comunidad internacional Y las ONG Pedorras Que no sirven Para nada Que sirven Solo para criticar Pero no ayudan Ni abonan A nada A la seguridad Entonces Tiene lógica Lo que dice aquí Este señor Bueno Más tarde Venimos con otro video Y también tenemos Un en vivo En la neta ESB Así que ahí los espero Es de gratis Y es de choto ¿Dónde? En la neta ESB Papayito Mire Aquí se lo voy a mostrar yo Mire Este es mi segundo canal Se llama la neta ESB Para que usted pueda ir A visitarme ahí Hoy vamos a tener un en vivo Mire Aquí Este fue de ayer Este es de antier Y ahí tenemos varios En vivos que hacemos ¿Verdad? Así que Búsqueme ahí En YouTube Como la neta ESB Abajo de este video También ahí está Apóyennos En el segundo canal Dice Y aparece con letras azules La neta ESB Nos vemos Y déjenme su comentario De todo lo que le he dicho Y todo lo que ha visto acá Que el presidente Ha salvado a la juventud De andar en vicio ¿Verdad? Así que Nos vemos en otro video Y ¡Salud! No, 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 no ¡Gracias!